¿Hay algún producto o algún servicio que yo pueda ofrecer por Internet? Por ejemplo, los abanicos que veíamos antes. Si pusiéramos una página web, sería el producto en sí, una pequeña descripción y un botón gordo de compra. Pon lo que vendes, pon una descripción y pon un botón gordo que se vea bien. Que ponga a comprar. Lo que he descubierto en Internet a lo largo de estos años es que la gente no lee y le cuesta mucho navegar por Internet. De hecho, hay profesionales que trabajan midiendo la usabilidad de las páginas web. Que es en qué medida es intuitiva tu página web. Para mí la perfección es pon lo que me vendes y pon un botón gordo de compra. O sea, que sea pulsar ahí y ya está. Aquí tenéis tienda, ¿verdad? ¿Tú tenías tienda? Vale, ¿tú tienda es intuitivo? Mi tienda tiene el botón gordo de compra, tiene una ponte y es pretexto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues así de sencillo, ¿no? Que la gente si quiere comprar, que no se lee. Que no esté dando 20.000 vueltas buscando dónde tengo que comprar. No, yo tengo la tarjeta de crédito aquí y en 10 segundos se me va a ganar de comprar. Entonces, si me lo pones un poquito difícil, me cortas el robo. Entonces, básico. Ponlo muy sencillito. ¿Cómo se llama tu web? Entonces yo podría entrar en tu página web, por ejemplo. Porque yo tengo un perro, imaginémonos, y quiero comprarle un juguete. Entonces voy a tardar, voy a ver, voy a valorar el tiempo que tardo en encontrar el juguete, un tipo de juguete para mi perro. Entonces, en función de lo que pase a partir de ahora, significará que la cosa va más o menos bien o es mejorable. Entonces, me meto aquí y digo, a ver, yo tengo un perro y quiero comprarle un juguete. Pues yo lo primero que haría es echarme un vistazo a esto. Vale, pues un primer vistazo no veo juguetes, pero veo que aquí pone perros. Y aquí me pone comedores, camas, transportes, peines, juguetes para perros. Bien, vamos bien, vamos bien. ¡Vaya! ¡Juguetes! ¡Ya tengo un chico! Y ahora veo, perfecto, muy bien, de lujo. Tengo elementos con el precio muy visible, con una descripción muy visible. Imaginémonos que a mí me gusta este de aquí. Aparte tiene muy buen precio y me pone que está disponible. De lujo también si decís si tenéis stock o no tenéis stock. Entonces, al hilo de lo que comentábamos, si tienes una página web, que la opción de comprar que sea muy, muy sencilla, ¿vale? Descripción con un botón y que eso te lleve inmediatamente a adquirir el producto. Para vender por internet, lo fundamental es que tengáis algún método para que la gente te pague. Y te pague de manera fácil. Hay una grandísima, grandísima cantidad de gente que compra por impulso. Y luego tienes otra que compra por adicción. Los tienes que pillar a todos, a los que compran por necesidad, por impulso, por adicción. Para eso tienes que ponerle muy fácil el medio de pago, adaptado a lo que el cliente está más acostumbrado a pagar. Los que yo más manejo en los negocios que llevo son el TPV virtual. Yo os he puesto un ejemplo de TPV físico, que es una maquinita que todos habéis visto alguna vez. Pero si tenéis un negocio, habláis con vuestro banco y le decís, oye, quiero poner un TPV virtual en mi página web porque quiero vender productos por internet. Y luego tenéis las opciones fáciles de Paypal. ¿Tenéis Paypal? ¿Alguien de aquí? Levantéis la mano si tenéis. No muchos, pero algunos. Hay mucha gente que te dice, yo la tarjeta de crédito no te la quiero dar. No te quiero dar mi número de tarjeta. Entonces tienes que poner una alternativa que proteja los datos de esa persona. Bueno, una bastante conocida es Paypal. El problema con Paypal es que se va a quedar entre el 2 y el 3% como mínimo de las ventas que tú hagas. Es decir, si vendes algo de 100 euros, pues se va a quedar con un trocito de lo que tú vendas. Pero va a potenciar y aumentar las ventas. Entonces también es buena idea tenerlo. A diferencia del banco, en función de con qué banco trabajéis, nosotros pagamos una tarifa plana en mi negocio de 10 euros al mes por el EPU virtual. Hay algunos otros bancos que lo que te piden es una comisión concreta de cada venta que se haga a través de internet. Tú eliges si quieres pagar tarifa plana o una comisión concreta. Y luego lo de pago por transferencia también es otra alternativa. Que por lo menos nosotros tenemos. Y a la gente le suele gustar también. Tenéis otras más. Si vendéis ya a Latinoamérica, debéis informaros de qué opciones de pago tienen aquellos países a los que te diriges. Nosotros estamos investigando ahora la posibilidad de meter Westerunio, como a lo mejor os suena. Ahora, pago contra reembolso. A mí me da un poquito de miedito todavía. Pero bueno, he tenido alguna experiencia ya mandando envíos contra reembolso y ha ido bien. Lo que se suele hacer cuando vendes cosas contra reembolso es aumentarnos un poco la tarifa, el precio. Porque el envío contra reembolso también cuesta dinero. Y se suele cargar al cliente final. Entonces es que experimentéis con esa opción. También os puede ir. Gracias.